El día en que el Partido Popular reaccione con el tema de la violencia de género, con los pactos a los que están llegando varios de sus dirigentes territoriales, ¿cómo reaccionaría si Vox pidiera, en una locura momentánea, una subida de impuestos masivas? Es decir, diciendo, ¿pero qué me dices? Ese día el Partido Popular dejará de tener problemas con la violencia machista. Es curiosísimo ver cómo el partido hoy de Alberto Núñez Fijó, antes de Mariano Rajoy y antes de José María Aznar, se enreda con un asunto que es ADN de sus propias políticas. No olvidemos que en 2004 José Luis Rodríguez Zapatero hizo la primera ley sobre la violencia de género, pero que luego fue mejorada con un pacto contra la violencia de género por Mariano Rajoy en 2013. ¿A qué vienen tantos remilgos? ¿Sólo para aceptar que Vox no se les cabree en vísperas de una negociación en las elecciones generales y en los sucesivos territorios? Creo que el precio es demasiado alto y, ojo, que no tenga repercusiones electorales el 23 de julio. Gracias por ver el video.